Conozco a Alemán, acudió a la FGJ para presentar una denuncia ahora a él contra su ex por amenaza y extorsión después de la tremenda golpiza que le propinó. Me he mantenido callado por respeto también por asuntos legales, pero creo que ya es hora de limpiar mi nombre y que no se quede esto así, porque a mí me sigue afectando, sigo perdiendo contratos, sigo perdiendo negocios y la verdad es que las cosas no fueron así. Y en momentos cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión. No quiero verla así, no quería exponerla de esta manera, ni que vieran sus videos, ni que vieran todo el material que yo tengo, pero pues llegó la hora. Justamente le ibas a producir un disco y ella te está pidiendo dos discos más la cantidad, ¿no? Sí, sí, de hecho yo había llegado a un acuerdo con ella, la iba a apoyar por razones que yo la sigo queriendo y todo el rollo, pero sí me está pidiendo cosas inimaginables y menos y menos que ahorita todo mi dinero lo voy a usar para salvarle la vida a mi papá que está sufriendo cáncer y es lo que voy a hacer, estoy enfocado en eso. Es una cuestión que surgió a raíz de la conferencia de prensa, no esperábamos que sucediera eso, como ya lo dijo Eric, nosotros siempre buscamos mantener una línea de respeto, por eso es que hicimos una disculpa pública, por respeto a la figura de su expareja, a todos sus fans, y en lugar de recibir una respuesta positiva, pues ya recibimos una amenaza a cambio de dinero, una extorsión. Sí, él, él, pues, de hecho él está enfocado, yo no trato de hablar mucho de este problema cuando estoy con él, no quiero llegar al hospital cuando está conectado, haciendo transfusión de sangre, o se ve muy mal, débil, y no quiero estarle hablando de problemas que son míos, ¿no? No quiero decirle nada, nosotros mantengo tenerlo aparte, pero ha sido muy complicado estas emociones, de verdad, ¿sabes? Yo estoy ya tomando terapia, estoy haciendo lo que tengo que hacer para sobrellevar esto, porque sí, está muy difícil. No, uno, uno, lo está defendiendo el hermano del Canelo Álvarez, el famoso boxivo, dos, el abogado se parece así, dos, va a demandar, después de la golpista que le propinó, que dice que dio, ofreció una disculpa, su abogado eso dice, Canelo dos, pues perdón, pero la disculpa fue para sus seguidores, no para la mujer. No, sí para la mujer en la conferencia de prensa que dio el pasado 2 de enero. Pues dijo muy fea, muy fea. Bueno, muy rápido, pero la verdad sí ofreció una disculpa pública. Pero te voy a decir una cosa. Ahorita, según él, la mujer, Akasha, le está pidiendo la producción de un disco más una cantidad, según él, cuantiosa de dinero para no presentar ella una denuncia. ¿A quién le crees? Pues yo no le creo a ninguno de los dos. La cosa es que ya se le adelantó este hombre para presentarle una denuncia a ella. De los moretones que le dejaron. Pero es que lo que sí también tenemos que entender es que son dos cosas separadas. Sí, claro. Una cosa es la situación de la golpiza, que a todas luces, evidentemente, ni es buena, ni plausible, ni justificable, ni nada. Terrible. Pero eso no le da derecho, si es que así lo vamos a entender, no le da derecho a ella de extorsionarlo. Claro. Ella lo puede amenazar, ella lo puede demandar. Es que todo está muy raro. De violencia familiar. Es que eso es lo que te iba a decir. Lo primero que tienes que hacer es denunciar eso. Que venga una cuestión judicial, quizá con reparación del daño y demás. Por lo que se ve en pantalla, tampoco me voy a adelantar, no soy médico legista ni abogado, pero por lo que se ve en pantalla, es que las leyes son un asco. Son lesiones que se curan en menos de 15 días. Eso sí. Por lo tanto, esto no califica como delito grave. Es horrendo la ley, pero así está ahorita estipulada. Pero te digo algo, Esteban, mira, de verdad hay algo muy fuerte. Y les va a decir, ustedes están viendo esto, pero yo quiero que oigan los gritos. A ver. Si usted, si nos permite la producción, lo que sucedió ayer, lo que pasamos aquí nosotros, la tremenda golpiza que le da, oigan los gritos de ella. Y a ver qué opinión les da, compañeros, y al público también, obviamente. Ok. Ya quiero que pares, güey. Ya me estás dando miedo. ¡Nada, p*** millonarias! Dime qué más. ¿A quién te vas a cullar que te va a dar millones, güey? Güey, me estás dando miedo ya, güey. ¿A quién te vas a cullar que te va a dar millones? No, nadie me... ¿A qué p*** millonaria conoces, güey? ¿Qué p*** millonaria tienes? ¿Y qué haces? Por eso, por eso te la pones en tu cel, ¿no, güey? Por eso pegada, porque tienes una p*** millonaria. Dime, tienes una p*** millonaria. ¡Cóllate! Deja de hablar estas p*** de esas. ¿Cuánto dijiste que p*** millonaria? Yo no la dije, güey. ¡Véselo, güey! Me parece gravísimo los gritos de ella. Me parece terrible. Ahora, esas frases que dice, vete a su apilotear con... Digo, de verdad que los celos son enfermos. Y esta persona que está en terapia, perdóname, pero para mí, no le noto que esté en terapia. Es que dicen que estos audios son desde hace dos años. Según él, es la versión de él, porque ella no se ha pronunciado. Ayer que lo captaron aquí en la fiscalía presentando esta denuncia. O sea, no es de esta golpiza. No, dicen que estos audios fueron de hace dos años. Bueno, está igual. Ella los dio a conocer apenas el pasado 8 de diciembre. Ok. Todo esto pasó cuando apenas empezaban a salir ellos. Entonces, él dice, más de una relación tóxica es una relación codependiente. Si en verdad es eso, de que empezaron a salir hace dos años, ¿por qué ella aguantó tanto tiempo de este tipo de mal? Mira, ahí pueden ser muchas cosas, Ivonne. Lo que siempre decimos, desafortunadamente, a veces las víctimas también se sienten amedrentadas o tienen miedo, tienen miedo de ir a denunciar. ¿Hay una denuncia de esta chica en contra él por la golpiza? Porque lo que yo entendí en lo que él dijo es que ella le está pidiendo lo que le está pidiendo para no denunciarlo. Mi hija, va y denúncialo. O sea, como debe de ser, hay que ir a hacer las cosas correctamente y ya después hay que resarcir el daño que te hizo moral, físico, psicológico. Pero no tiene nada que ver, Ivonne. El asunto de adelantarse no tiene nada que ver. La otra podría proceder sin ningún problema. Y esta también puede proceder. Aquí lo importante es eso, que denuncie ella para probar que es una víctima de violencia, pero quizá, como lo decía hace rato, su abogado bien la asesoró y le dijo, con este tipo de lesiones y este tipo de audios, desafortunadamente, gente, no vas a llegar muy lejos. Y entonces no vas a conseguir tu disco que quieres. Quizá, ojo, no lo sé, no la conozco. A lo mejor se quedó con él aguantando vejaciones con tal de que le hiciera un disco. Yo te voy a decir una cosa que no es muy correcta. Esto va para todas las mujeres. Por decirlo finamente, el enchulamiento con algún hombre a veces las marea y me las dominan. Mejor al primer golpe, vámonos, papá, porque no se va a curar. El que pega una vez, va a pegar 20 veces y toda la relación. ¿Manita caliente? Lo que sí está mal es que Alemán se ponga en el plan de víctima. Exacto. A ella, yo ya pedí una disculpa y reacciona poniéndome... Mejor no digas nada. Y cuando pongas una demanda porque te están extorsionando... Lo que sí tiene razón es en tratar de aislar a su padre de estas noticias porque el señor está pasando por un enfermero. ¿Y el señor qué culpa tiene? Es que lo que te iba a decir, porque saca ahorita el tema de su papá, me explico. Para causar lástima. Para causar lástima. ¿Sabes por qué? Porque ahorita la imagen de él está muy golpeada por este tipo de audios. Pero bueno, vamos a escuchar a otro audio para que ustedes juzguen. A ver. Tú no te vas a bajar porque le voy a ir dando. No te vas a bajar, güey. Yo quiero que pares, güey. Ya me estás dando... ¡No, la verga millonaria! Dime qué más. ¿A quién te vas a cullar que te va a dar millones, güey? Güey, me estás dando miedo ya, güey. ¿A quién te vas a cullar que te va a dar millones? No, nadie me... ¿Qué... ¿Qué millonaria conoces, güey? ¿Qué millonaria tienes? ¿Y qué hablas? Por eso te la pones en tu cel, ¿no, güey? Por eso pegada. ¡Ya, güey! ¿Qué cosa pasa, güey? Dime. ¿Tienes una verga millonaria? ¡Cállate! ¡Deja de hablar estupideces! ¿Qué tú dijiste, qué millonaria? Yo no la dije, güey. ¡Véselo a joder ya, güey! Me estás aterroreando horrible. Ya me quiero bajar, güey. ¡Ya me quiero bajar! ¡Vamos a chupar algo ya! A mí nadie me va a dejar por una... Y menos mi... Hace un momento cortamos el audio, pero este es el audio completo, el que dio a conocer ella en sus redes sociales el pasado 8 de diciembre. Y la verdad es que sí está terrible. Y si con esto no procede una denuncia, entonces ¿con qué va a proceder? Que llegue la víctima como Tefi Valenzuela cuando fue golpeada por el estar... Pero ahí los vecinos, los vecinos le ayudaron. Te digo una cosa, Ivonne. Es desafortuna. Es desafortuna. Pecando de irme más allá en mi opinión con respecto a las leyes. Este audio no prueba violencia física. Se oye. Este audio prueba quizá violencia psicológica. La calificación es diferente con respecto a las leyes. Le está pegando al coche. Se escucha que le está pegando al techo. Incluso él dice... Tendría que ser por un perito experto, los sonidos. Y los moretones... Es tu palabra contra la mía. Tampoco sabemos si estos audios son de la misma discusión que provocaron estos moretos. ¿Qué discusión tan correcta? Oye, porque de verdad si así discutían, si así se peleaban. No, espérate, ya, sí, espérate. Pero más que bonito se hablaban. Estaban conociendo, ¿no? Yo de alguna manera defiendo a ella porque es mujer. Lo demás... Sí, evidentemente, por estar en una relación así está sufriendo de violencia, me queda claro. Tocaste un tema bien interesante, lo de Tefi, Valenzuela y Eleazar. ¿Por qué sí procedió? Por el único y pequeño detalle. Porque los vecinos hablaron a la patrulla. Exacto. Y la patrulla llegó y vio cómo se estaba cometiendo un delito. Que ella se salió con la bata. Lo tomó en flagrancia. No se necesita un orden de aprehensión cuando te cachan cometiendo el delito. Pegando. Desafortunadamente, y lo dijo Esteban, nuestras leyes son una porquería. O sea...